Hola que tal mis amigos, muy buenas noches, esta es la música de Tropical Tormenta Y aquí comenzamos ¡A-G-M! ¡Recos! ¡Saludos, ingeniero! ¡Con todo, con todo! ¡Ahí le vamos! ¡Hey! ¡Fu-tac! ¡Fu-tac! ¡Ya! ¡Con todo, ingeniero! ¡Con todo! ¡Hey! ¡Hoy! 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 ¡Con cariño y respeto! ¡Para toda esa gente linda que nos ha apoyado! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ahora sí, amiguitos y caballeros! ¡Y les llevo el sabor! ¡Ahí estamos! ¡Y ingeniero! ¡Porque Barajas! ¡Claro! ¡Yes! ¡Oy! ¡Ahí estamos! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Ahora! ¡A-heste-i-nos-crenco Democratic! ¡Dáos, dólares! ¡Hoy! ¡Y nada más! Ahora hasta el ingeniero de audio Para irse a punto a bailar Ya se va, ya se va Es un pasito, es un sicto Hola, hola, hola Buenas noches, amiguitos y caballeros Puente a la tormenta Así es que viengan a bailar mi gente Todo el mundo a disfrutar en grande En esta super noche